El Ballet de Santiago regresa a la Tortuga de Talcahuano con su obra Don Quijote. El evento se realizará el próximo viernes y las personas interesadas pueden acudir mañana o el jueves a retirar las entradas en las boleterías del local. La actividad se enmarca en el convenio de extensión cultural entre la Municipalidad de Talcahuano y el Consejo de la Cultura y de las Artes de la Región del Bío Bío.